Muchas gracias por venir, por haberos apuntado al webinar sobre importaciones en Revit. Ahora en breve se conectará la cuarta persona que va a estar llevando el webinar, Javi Rollo. Y bueno, tenemos también a Luis Guillén y a Inés Hielo, además de yo mismo, Javier Jiménez, que vamos a hablar un rato sobre importaciones en Revit. Bueno, como ya sabéis, si habéis venido a más webinars, la idea es más bien comentar experiencias, ver posibilidades que tenemos dentro de la temática, más que dar una clase estructurada o tratar de sentar cátedra. Es más bien compartir experiencias y sobre todo aprovechar el contacto con vosotros para que, planteéis cuestiones que tengáis y que nos comentéis también las experiencias que habéis tenido en este tema. Y bueno, pues eso, va a servir un poco para compartir y luego también para hacer terapia de grupo, porque hay cosas que funcionan bien, luego hay cosas que funcionan regular y otras que, bueno, pues un poco más regular, digamos. Pero bueno, para eso estamos y para eso trabajamos, para que las cosas funcionen un poquito mejor. Mira, ya se ha unido aquí Javi Rollo, el cuarto que faltaba. ¿Oímos? No te oímos. Ya a ver. El setup del micro, tal vez. Bueno, disculpad, hemos tenido un pequeño problema técnico y se ha venido, ha tenido que mudarse, Javi. Sí, sí, ha tenido que mudarse Raudo y Veloz hasta otro sitio para poder... Esencial y telemático en 10 minutos. Bueno. Exactamente. Exacto. El más veloz a este lado del Manzanares. Bueno, pues como decía, vamos a empezar, ¿no? Habla sobre las importaciones en Revit y, bueno, al fin y al cabo, digamos que la reflexión es sobre cómo traer información, ¿no? Y a mí me gustan las respuestas, pero más que las respuestas, me gustan las preguntas. Y creo que muchas veces lo interesante o una parte muy importante antes de hacer nada es preguntarse qué es lo que estamos haciendo. Y en esa línea, pues cuando hablamos de importaciones en Revit, pues al fin y al cabo, lo que estamos tratando de hacer es traer información desde otro sitio a Revit, ¿no? Entonces, la primera pregunta que yo creo que tendríamos que hacernos es, pues, ¿para qué estamos realizando esta importación? Normalmente vamos a tener un objetivo que puede diferir y en función de cuál sea ese objetivo, pues puede que la respuesta sea una o sea otra, ¿no? Entonces, yo creo que los usos principales o, digamos, los motivos principales por los que podemos querer traer información a Revit puede ser, pues, para coordinar nuestros modelos con otros modelos, para tener una referencia de modelado, esto quiere decir, pues, bueno, pues tener una base, ¿no? O tener algo en lo que apoyarse. Es posible también que queramos, digamos, que tengamos un diseño avanzado o que tengamos una fuente fiable de información y queramos utilizar esa información de la que nos fiamos para directamente generar elementos de modelo, digamos, pues, tanto como para apoyarnos directamente en la generación de geometría como para hacer replanteos de elementos o como modelo de partida, ¿no? O sea, y estos son un poco algunos de los casos sobre los que vamos a sobrevolar y, como os decía, pues, a comentar, pues, experiencias que creemos que, bueno, que tienen su interés, ¿vale? Y luego, pues, también es interesante pensar cuál es la fuente de información original, ¿no? Y, pues, qué alternativas tenemos, ¿no? Porque muchas veces tenemos como ese sesgo de rutina, ¿no? Digamos que al final estamos acostumbrados, estamos en el día a día, estamos acostumbrados a hacer las cosas de una determinada manera y lo que tenemos es esto y no lo cuestionamos, ¿no? Y tiramos para adelante y lo hacemos siempre igual porque es como nos lo hemos aprendido, ¿no? Entonces, bueno, partiendo de estas preguntas, pues, uno de los casos yo creo que más extendidos, ¿no? Sería, digamos, el querer importar información para coordinación o para tener una referencia respecto al modelado, ¿no? Entonces, digamos que las diferencias yo creo que más o menos son claras, ¿no? O sea, cuando queremos coordinar, al final lo que estamos tratando de garantizar es la coherencia entre los modelos, es decir, entre las distintas disciplinas que pueden estar interviniendo en el modelo, mientras que cuando tenemos una referencia para el modelado, es decir, pues, información de partida que nosotros vamos a usar como base, pues, puede ser que, o sea, es normalmente diseño de una fase anterior, ¿no? Que está desarrollada en otra herramienta y, bueno, otro punto, digamos, que es claramente diferencial es que los archivos, digamos, destinados a la coordinación suelen ser dinámicos, es decir, vamos a tener actualizaciones con cierta periodicidad, mientras que, pues, digamos que cuando tenemos referencias para el modelado es una referencia estática, ¿no? Es una foto fija que vamos a emplear para empezar a desarrollar el diseño sobre ese input, ¿no? Que se nos requiere. En ambos casos, pues, lo que estamos suponiendo, digamos, a lo largo de todo el webinar es que, pues, no vamos a disponer de un archivo de Revit, ¿no? Entonces, bueno, pues, ahí se abren las posibilidades, ¿no? De importación o de posibles formatos que podemos tener al alcance, ¿no? En el caso de la coordinación, pues, puede que tengamos o que nos interese hacerlo principalmente a través de, pues, tres formatos habituales, que serían el K, el modelo de coordinación que llaman, que al fin y al cabo es un Navis, ¿vale? O un IFC, mientras que, bueno, cuando es una referencia para el modelado, generalmente van a ser archivos K, ¿vale? Entonces, dependientemente de que sean, bueno, pues, TWG o otras extensiones, ¿no? Otros formatos, digamos. Bien, entonces, bueno, con respecto a la referencia para el modelado, Luis, no sé si... Sí, como... ¿Quieres comentarnos más cositas? Claro. Como tú has dicho, al final, cuando cogemos un archivo para utilizarlo como referencia a la hora de realizar el modelado, normalmente no decidimos qué archivo es, ni ojalá pudiésemos decirlo y siempre fuese un modelo de Revit con sus coordenadas correctas y todo perfecto, pero no suele ser lo normal. Y al final, lo normal, por uso y por antigüedad, suele ser que nos den los archivos directamente sobre en K, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer primero, basándose en nuestra experiencia y en las veces que hemos tenido que trabajar, pues, con ingeniería, con arquitecturas, que nos daban directamente los CADs y nosotros teníamos que meterlos en el modelo para comenzar a modelar nosotros, en plan, algunos tips y algunas diferencias entre la forma de insertarlas, ¿vale? Que os voy a ir comentando. Primer caso, una cosa muy importante es que, como ha dicho Javi, lo que... No decimos qué recibimos ni decidimos cómo lo recibimos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, esos CADs son una locura. O sea, es imposible terminar la lista de cosas que uno se ha encontrado en un CAD que no deberían estar ahí, ¿no? Entonces, al final, nosotros, en la web de Modelical, tenéis un artículo, ¿vale? En el que hablamos mucho más extendido de estos preparativos para insertar los CADs dentro del modelo. Pero, bueno, os voy a hacer como unos... un resumen rapidito, ¿vale? Lo primero, una cosa que estamos muy acostumbrados, o estábamos muy acostumbrados a hacer en CAD, todo el tema de sombreados, Revit no se llega bien con ellos, ¿vale? Entonces, muy importante siempre borrar los sombreados, o en el caso de que sean imprescindibles y no podamos, en plan, eliminarlos, siempre explotarlos, ¿vale? Explotarlos y hacer un overkill, pues yo con el comando overkill, para reducir al máximo el peso de esos sombreados. Por una vez que se explotan, es una locura lo que pueden llegar a ocupar. Luego, otra cosa muy importante es todo el tema de bloques, ¿vale? Normalmente, un archivo CAD suele ser mejor cuanto más definido tienen los bloques y más complejos son, pero para traernoslo a Revit no queremos absolutamente ningún bloque, ¿no? Entonces, muy importante también explotarlo, tanto desde la herramienta Explode o desde Burst, si queremos mantener los atributos, ¿no? de texto. Pero, sobre todo porque al final nuestro fin de cara a llevárnoslo a Revit es que todo sea geometría, ¿vale? De geometría pura. Entonces, para ello también estamos acostumbrados a pensar que el CAD es solo 2D, ¿no? Pero también sabemos que puede tener una referencia 3D, puede tener la tercera coordenada. Entonces, muy importante, si realmente lo que queremos es que sea 2D, ¿sabes? No como en el caso de una topografía que viene con las líneas de nivel y tal. Si realmente es 2D, pues no está de más pasarle un flatten por encima de cara a poder limpiar ese archivo y con el PURG igual, ¿vale? Y además, por si todo esto no fuese suficiente, la vieja confiable de abrir un nuevo AutoCAD, Control-C, con las coordenadas originales y lo volvemos a pegar. Con esto ya nos aseguramos de que se eliminan capas que están vacías y un montón de cosas, pues que nos ahorra muchísimo tiempo. Luis, quería matizar una cosita que has dicho al principio. En el que has dicho, tenemos aquí, borrar los sombreados, es como la pauta más general, ¿no? Si queremos conservarlos es por explotarlos. Porque has comentado, explotar los sombreados. Realmente, si tienes un sombreado de crucecitas y lo explotas, la lías. Hay que borrarlos. Exacto. Es solo para casos muy, muy, muy especiales en los que lo necesites sí o sí. Y de hecho, si son sólidos, mejor. Porque como sea el típico sombreado de rayitas cada milímetro y medio, o sea, el peso del archivo de CAD puede dispararse a una locura. Y lo peor de todo no es el peso del archivo CAD, sino lo que eso significa a la hora del rendimiento de Revit. Y de moverlo luego en vistas y todo eso. Entonces, es verdad que es muy importante. De cara a tener lo más limpio posible el CAD, con las menos líneas y que todo sea geometría pura. ¿Vale? Entonces, una vez que ya tenemos el CAD preparado y lo metemos dentro de Revit, ¿vale? Lo importante, a la hora de insertarlo, de vincular el CAD, bueno, tenemos los típicos ajustes que generalmente suelen ser siempre los mismos, que son los que veis ahí en la pantalla. Pero que depende de cómo venga ese CAD o como nosotros lo hayamos dejado, pues el tema de las unidades, el tema de las capas, se puede personalizar. Pero normalmente al final es más cómodo haberlo hecho en el CAD directamente. Una cosa importante también, lo que hablábamos antes, lo que decía Javi, que afectaba el rendimiento, pues también el tema de las líneas fuera de eje, ¿vale? De corregirlas. También es importante dejarlo en off porque puede dar más problemas que soluciones. Entonces, bueno, y la posición, por ejemplo, la podemos poner en automático porque nos saldrá la opción de coordenadas compartidas y al final por costumbre la acabaremos poniendo, pero no pasa nada porque automáticamente Revit nos corrige y nos dice, oye, no tiene compartidas las coordenadas el CAD, así que te lo voy a colocar de origen a origen. Así que, perfecto. Lo único que tiene más chicha y que es más interesante es la forma exacta en la que insertamos el vínculo dentro del CAD, ¿vale? Básicamente Revit nos permite dos formas. Una, insertarlo en vista, ¿vale? Que esto lo que implica es que el CAD se va a colocar, o sea, el vínculo, o sea, el link se crea, ¿vale? Nosotros adaptamos, o sea, traemos ese CAD a Revit. Pero lo que vamos a hacer es la instancia crearla solamente en una vista concreta, ¿vale? Esto está muy bien porque nos evita muchísimo ruido. En plan, si solamente queremos una cosa concreta, pues podemos cargarnoslo solo en la vista en la que vamos a modelar eso y el resto no se ven afectados para nada. Y luego, además, en el caso de que lo necesitemos en otras vistas o lo que sea, pues simplemente copiando y pegando se crea una nueva instancia sin penalizar mucho el rendimiento, ¿vale? En comparación con la otra opción que sería insertarlo en un modelo, ¿vale? A la hora de insertarlo en modelo, lo que hacemos con el CAD es colocarlo en el espacio de modelo. Eso implica que se va a ver en todas las vistas, en las vistas 3D, siempre que el rango de vista lo recoja, ¿vale? Y eso nos va a afectar para bien o para mal. Vamos a poder ver su posición real 3D en el espacio, pero también nos va a generar un montón de ruido, ¿no? Entonces, al final depende un poco de las necesidades reales que se tengan. Y luego, una cosilla, a la hora de insertarlo en el modelo, que es una cosa que siempre vemos muchas dudas en foros y tal, si nosotros lo que nos interesa es que luego ese CAD se pueda cortar, se pueda adaptar cuando cogemos las cajas de referencia y tal, es muy importante no colocar directamente el CAD en el espacio de modelo, así de forma libre, sino colocarlo dentro de un elemento clasificable dentro de Revit, por ejemplo, una masa, ¿vale? Entonces, a la hora de colocarlo en el interior de una masa, o sea, se abre una masa, se crea in situ, se colocan los CADs y luego se guarda. Eso es lo que nos vamos a conseguir, es nos va a permitir cortarlo, nos va a permitir filtrarlo, nos va a permitir un mogollón de opciones que no nos permite si lo colocamos directamente. Y, por último, de cara a la visualización de los CADs, en plan, simplemente comentarlo que al final siempre vamos a poder controlarlo desde la propia configuración de visibilidad de la vista. En la opción de objetos importados, ahí tendrás tu listadito de todos los CADs y si despliegas puedes llegar a ver las líneas y poder modificar los colores y todo eso, ¿vale? Pero, vamos, estas serían como las referencias de cara a colocar los CADs, ¿vale? Ahora, para contaros algunos tips y una herramienta muy interesante, os paso con Javi. Sí, un poco en el hilo que venías contando, incluso quería añadir que cuando introduces un CAD dentro de tu vista de Revit, a veces puedes tener una planta de 2.000 metros cuadrados, mover eso es una locura. Entonces, está muy bien la práctica que ha introducido Luis, que es la de ir haciendo scope boxes. Incluso si la planta tiene inclinaciones, ¿no? Que luego para modelar es un poco incómodo ir en diagonal, bueno, pues los scope boxes pueden ponernos en ortogonal y encuadrarnos un espacio de trabajo que una vez completado podríamos pasar al siguiente, ¿vale? Cuando ponemos un CAD dentro de una vista de Revit, podemos, luego más adelante creo que sale alguna imagen, podemos comparar que es, depende cómo la configuremos, grosores y demás, podemos hacer esto que ya el 2020 de Revit, perdón, de AutoCAD proporciona, que es poner dos planos, generalmente, pues antes de insertar tu CAD, exportas esa vista de Revit y haces una pequeña comparativa en dos colores, bueno, en tres, porque hay un gris también, que es los elementos que no varían, y te puede hacer una visión muy rápida de qué elementos son nuevos, qué elementos permanecen, bueno, un golpe de vista rápido, es bastante práctico, para no estar buceando dentro de Revit en ver qué ha cambiado, ¿vale? Una de las cosas que suele pasar también es que cuando nos dan un CAD, a veces, pues, pues bueno, ese CAD ha sido de producción, ¿no? Entonces, a lo mejor ellos han impreso, sí, pasamos a la siguiente, han impreso directamente, bueno, pues lo que querían visualizar en un PDF y luego te mandan el archivo nativo de CAD y, bueno, ahí hay 100.000 capas que como le des Lion, pues la lías un poco. Entonces, bueno, hay que ser muy minucioso con esto. Cuando llegan, por ejemplo, lo que quiero decir es que muchas veces, por ejemplo, las nubes funcionan, las nubes de revisión funcionan muy bien en presentación, no tanto en modelo, que es realmente el CAD que nos vamos a insertar, ¿no? Bueno, ahí hay un poco de ajuste en esas escalas, a mí eso me ha dado un poquito de problema. Una cosa que quería remarcar bastante es cuando nos dan los iconos, ¿no? O sea, la simbología en CAD, si lo que realmente estamos marcando es un punto, porque es donde vamos a insertar nuestra familia, estaría bien que ya vinieran preparadas así, ¿no? Nosotros normalmente hacemos un cálculo de tiempo incluso de una pequeña manipulación de esos CAD, pues para, como veis ahí a la derecha, poder centrar un ASPA para encontrar el punto central de donde vamos a posicionar nuestra familia, ya sea a mano o incluso de una manera más automática con Data Extraction. Otra cosa que quería señalaros es que cuando explotas un bloque, y este bloque, como es ejemplo de la derecha, tiene tres capas, cuando el bloque está en una capa, y hay dos objetos, y hay varios objetos dentro en dos capas, ¿no? Cuando explotas tienes tres capas. Bueno, esto, si son cien mil bloques, se complica. Y como ha dicho antes Luis, creo que la mejor solución es la de copiar y pegar en coordenadas, darle la capa que tú quieras y volver a hacer todo el jueguecito de purgar, flatten y volver a pegar. Así que siempre calcular que hay un tiempo de manipulación de estos CAD. Vale, otra cosa, mira, aquí ya sale, lo que quería haceros ver también es que con los grosores de línea dentro del CAD, dentro, perdón, dentro de Revit, tanto si ese CAD, como decía Luis, en la vista, si no, no podríais, os permite ponerlo alante o detrás, ¿no? Como ya veis, ahí mis bloques de CAD, que son los cianes, el color cian, pues ya tiene el ASPA para marcar el centro, y mis sprinkles tienen también el ASPA para marcar, que están bien posicionados al centro. Entonces, bueno, cambiando un poco de arriba a abajo, incluso el grosor, pues podemos verificar en una planta a gope de vistazos si todo está en correspondencia. Creo que podemos pasar a la siguiente. Vale, pues al pie de lo que has dicho justo, que me he acordado de una cosa muy interesante que nos ha pasado hace unos días, cuando has dicho lo de insertar los CAD dentro de nuestros modelos, ¿vale? y utilizamos SCOPBOX para acortarlos y acotarlos, hay que tener en cuenta que si la SCOPBOX está girada para cambiar la rotación de la vista de trabajo y tal, a la hora de insertar esos CAD en vista, no en modelo, sino en vista, tienes que hacerlo antes de aplicar la SCOPBOX. Si lo haces una vez aplicado el SCOPBOX, puede no recibir bien el giro, y la diferencia no es muy notable, pero a lo mejor es una diferencia de 1 o 2 grados que de repente hace que cuando saques los planos, todo esté horroroso y nada coincide y cunda el pánico. Así que, en plan, con el CAD siempre tenemos, siempre hay mucho problema. Mucha razón lo que has dicho Luis, y también cuando haces reload, si tienes puesta la SCOPBOX, se posiciona como este, esa SCOPBOX. Bueno, pero ya vamos a olvidarnos del CAD como referencia, ¿vale? Y ahora vamos a ver qué tenemos que hacer para... Ok, ya nos lo han dado, ya hemos visto que está bien, y hay una cosa que está tan bien que de hecho la queremos insertar directamente en nuestro modelo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos esa geometría CAD y queremos introducirla dentro de nuestro modelo, tenemos básicamente dos formas, o estudiamos su geometría o estudiamos los datos que ésta contiene, ¿vale? Entonces, ambos prácticamente utilizan las mismas herramientas que son CAD, Revit, e incluso si queremos automatizar parte, que es lo que yo os voy a contar ahora, Dynamo, ¿vale? Pero difiere la forma en la que lo cambian, en la que lo usan, ¿vale? Y los flujos de trabajo. Entonces, os lo voy a explicar muy rapidito, ¿vale? En el caso del modelado por geometría, lo que partimos es, igual que en el modelado por datos, del DWG, ¿vale? Este DWG, como hemos comentado, lo limpiamos, lo dejamos feten y lo metemos dentro del modelo. Una vez que tenemos el CAD dentro del modelo, con Dynamo lo que vamos a hacer es leer su geometría, ¿vale? En el caso que os he puesto, pues queremos colocar las mesitas, ¿vale? En su posición. Entonces, como no nos han puesto el aspa, que Javi exigía y pedía, por favor, pues vamos a tener que coger y meternos, sacar la geometría de los círculos, cerrarlos, sacar el centro y una vez que ya tengamos el centro posicionado, pues vamos a colocar los elementos, ¿no? Esto sería un ejemplo de pasando de CAD a Revit, de Revit a Dynamo, cocinado en Dynamo y vuelto a poner en Revit, cómo podríamos conseguir esas mesitas, ¿vale? En el caso del modelado por datos, arrancamos de la misma manera con nuestro CAD, pero lo que vamos a hacernos es no fijarnos tanto en la geometría, sino en los datos que esta contiene, ¿vale? Por ejemplo, los bloques. En este caso, pues la mesita tenía su posición en X, su posición en Y y su rotación, que realmente es lo que a nosotros nos interesa, saber el punto de colocación de esta, ¿no? Entonces, con una herramienta de AutoCAD que se llama Data Extraction, ¿vale? Vamos a coger y vamos a sacarnos la información de, por ejemplo, ese bloque. ¿Y qué información vamos a coger? Pues estrictamente la que nos interesa a nosotros, posición en X, posición en Y, Z y rotación. Entonces, al final lo que tenemos es que sin necesidad de haber pasado por todo ese proceso de limpieza, de CAD, de esta geometría sí, esta geometría no, que el círculo esté cerrado, que no esté cerrado, lo que hemos obtenido es la información estricta que necesitábamos en Dynamo para producir esos elementos dentro de Revit, ¿no? Entonces, una vez que tenemos esta información, lo pasamos a un CSV, a un elemento de intercambio de información, como puede ser CSV, puede ser un formato Excel, puede ser cualquier tipo de formato de intercambio, ¿no? Lo leemos con Dynamo y directamente ya tenemos estos puntos que antes teníamos que cocinar y calcular, ¿vale? Conocemos los puntos, conocemos la rotación, con los nodos que nos da Dynamo colocamos los elementos y sencillito, ¿vale? Al final, cualquiera de las dos opciones son completamente válidas, ¿vale? La única diferencia es que al final, cuando modelas por geometría, no necesitas ese elemento, ese archivo de intercambio de información, como es en el CSV, en el caso que os he enseñado, pero lo que sí necesitas al final es cocinar la geometría, limpiar los CAD y todo eso. Sin embargo, en el modelado por datos, a lo mejor tienes que dedicar cierto tiempo a examinar esos datos y ver exactamente si son correctos, si el punto de inserción del bloque está donde debe estar y todo ese tipo de cosas, pero una vez que lo tenemos hecho, es mucho más rápido. Y de hecho, los test del Data Extraction se pueden guardar, se pueden volver a sacar en el caso de que se actualicen los CAD, todo ese tipo de cosas. O sea, que es bastante cómodo incluso luego de cara a actualizarlo. Entonces, estas serían como las dos formas básicas de modelado, ¿vale? Viniendo de CAD. Entonces, ahora os voy a dejar con... Sí, 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 Javi. Luego, respecto a lo que comentabas, que es muy importante, ¿no? Si nos podemos encontrar, o sea, tanto la fase de limpieza de los CAD cuando los vamos a utilizar es fundamental, o sea, menos es más. Tenemos que siempre aspirar o intentar tener solo lo que necesitamos, las cosas que metemos en el modelo y luego, por otra parte, de lo que comentabas de los bloques, pues a veces traen trampas, ¿no? O sea, pues puede que cojamos el parámetro de rotación, pero que aparte el bloque esté rotado dentro del CAD, ¿no? Es decir, que al final tienes que hacer como una composición de rotaciones o, bueno, cosas, ¿no? Casos que podemos encontrar, ¿no? Así que es importante, digamos, echar un vistazo y ser un poco cuidadoso cuando vemos, ¿no? Cómo vamos a atacarlo. Es curioso ver cómo cada vez que hacemos una interjección de estas para hablar de otro problema que nos hemos encontrado en CAD, el resto de los que estamos presentando hacemos todos asentimos, y seguro que la gente en su casa está haciendo el mismo gesto diciendo, sí, 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 que es verdad. Para eso estamos un poco aquí también, ¿no? Como para sentar ese feeling que tiene todo el mundo y, bueno, pues recoger un poco todas esas sensaciones y como que nunca las has terminado de leer, pero ya es la quinta vez que lo ves, ¿no? Y tienes compañeros que también lo han sufrido, esto hay que comentarlo ya. Pero bueno, hasta aquí el tema del modelado directo utilizando DWG, ¿vale? Entonces, ahora os dejo con Inés, que os va a contar otras formas, con otros formatos, de cara a utilizar el mismo modelado, pero distinto origen. Exacto. Uso directo para el modelado, pero con diferente origen. Sí, si puedes pasar, porfa, Luis. Sí. Bueno, pasa tú, Javi. Controla tú. Bueno, pues nada, aquí hemos querido incluir un ejemplito muy sencillo de que ha sido moderado en Rino con ayuda de Grasshopper, ¿vale? Entonces, un poco los objetivos que estamos aquí persiguiendo es que todo el mundo entienda que podemos incorporar información de diferentes softwares dentro de Revit y que ese es un poco el objetivo que tenemos, ¿no? Queremos la interoperabilidad entre los softwares. Entonces, un poco al hilo de todo lo que ha dicho Luis y lo que ha dicho Javi, queremos incorporar tanto geometría como información. En este primer caso, si puedes pasar, porfa, Javi, lo que queremos simplemente es utilizar esta geometría compleja que Rino nos permite modelar y que en Revit sería un dolor de cabeza para luego trasladarla a Revit dentro de nuestro proyecto, ¿no? Entonces, para ello podemos utilizar uno de los formatos que nos ofrece Rino, que sería el formato ACIS, ¿no? El formato SAT, que simplemente podemos exportarlo en nuestro Rino con una serie de configuraciones que son muy básicas. A la hora de elegir la configuración elegiríamos AutoCAD, que eso ya nos haría las funcionalidades que queremos. Y si pasas, Javi, por favor, podríamos meterlo dentro de Revit en un elemento como una masa. Esto también tiene mucha relación con lo que ha explicado antes Luis, de que si queremos, por ejemplo, cortar un CAD, lo tenemos que meter dentro de una masa. Esta masa que metemos también puede ser seleccionada, la podemos ver en diferentes plantas y nos ofrece todas las funcionalidades que tenemos dentro de Revit, ¿no? A la hora de insertarla, simplemente generaríamos, en este ejemplo, que como ya he dicho, pues es muy facilito, ¿no? Generaríamos una masa, le daríamos a linkar CAD y nos meteríamos nuestro formato SAT, que en este caso nos lo reconoce como CAD. Y al darlo a aceptar, tendríamos la masa con la geometría compleja que hemos traído del software anterior. Si pasas, por favor, Javi. ¿Esto qué nos permite? Pues en este ejemplo, nos permite incorporar elementos que ya contienen información dentro de Revit, es decir, utilizaríamos la geometría simplemente como base y la información la aportaríamos al generar elementos propios de Revit con las funcionalidades que nos ofrecen las masas, ¿no? Que podemos generar, pues, cubiertas, podemos generar muros, podemos generar suelos. Entonces, todo esto nos permitiría simplemente apoyarnos en la geometría de una forma muy fiel, pero incorporar toda la información dentro de nuestro Revit. Si pasas, Javi. Gracias. Aquí hemos querido meter también un curso de nuestro campus, ¿vale? De campus de Modelical, que nos ha parecido muy interesante en todo este tema, porque RINO quizás es uno de los grandes olvidados, ¿no? Siempre hablamos de CAD, pero también podemos incorporar información de RINO. Entonces, este curso nos explica, Oscar, que es uno de nuestros compañeros, explica de una forma muy clara cómo utilizar Dynamo y a la hora de incorporar toda la geometría compleja que podemos desarrollar en RINO, ¿vale? Entonces, esto sería a través de un package que se llama RINAMO y en este curso, pues, como ya he dicho, le explican de forma muy clara y de forma muy concisa cómo utilizar también este software y generar una fuente única o más o menos única, de verdad, que es un poco lo que perseguimos. Sí, así es. O sea, alternativas al final, digamos, bueno, cada vez tenemos más, ¿no? O sea, al final cada vez se abren más caminos, ¿no? Igual que está, como comentabas, RINAMO, ¿no? Y está el curso de campus, está RINO Inside, ¿no? Que viene muy, 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 muy fuerte, ¿no? Y hace que, bueno, hace que Dynamo incluso pueda temblar, ¿no? Pero, bueno, o sea, digamos que, la ventaja que tiene Dynamo en el momento es que supone una licencia adicional de RINO, ¿no? Pero, bueno, exacto. Por así decirlo. Al final la clave es el dinero siempre. Sí, sí, sí. Bueno, pues, bueno, a mí me gustaría hablar también dentro de los usos, ¿no? Que hemos dicho, pues, que podemos tener de cara a cuando queremos incorporar información, ¿no? Al modelo, me gustaría echar un vistazo, ¿no? Las opciones que tenemos para coordinación. Entonces, no sé si los, bueno, si de los asistentes, bueno, saber un poco cómo lo hacéis, ¿no? O sea, cuando no tenéis, cuando no tenéis un archivo de Revit, estéis coordinando con otras herramientas, ¿qué soléis utilizar, digamos, para esta interoperabilidad en los últimos proyectos que habéis tenido? ¿Se anima alguien por el chat a comentarnos? A la gente muy tímida hoy. Nadie, hombre, no me creo que nadie haya utilizado ninguna... Nada, importáis siempre todo nativo, ¿no? Trabajan solo en Revit. Uniplataforma, ¿no? Sí. Ojalá, ojalá trabajaremos uniplataforma. JPG. JPG es para modelos de familias. ¡Guau! Con imágenes, ¿no? Están mirándolo. Aquí, bueno, sí, nosotros, de hecho, somos fans de la interoperabilidad con Paint y la verdad es que el tema de los JPGs es interesante. JPGs con garabatos del imprimir pantalla, ¿no? Y anotaciones y flechas. Claro. Inventor también, sí. La verdad es que... Pero bueno, claro, depende del entorno, ¿no? Bueno, la verdad es que hay muchas opciones, ¿no? Dentro de las que hemos querido tratar, veo que Bruno utiliza Navis, ¿no? O ha utilizado Navis y bueno, pues es el primero de los que queríamos hablar, ¿no? La verdad es que faltaría, o sea, estaría bien haber traído una imagen, lo que pasa es que, bueno, pues rescatar una de él ha sido complicado, ¿vale? quería coger alguna, digamos, que mostrara bien esto y no lo ha conseguido porque, bueno, los modelos, digamos, que tienen, o sea, está bien tener esa referencia pero dan problemas, ¿no? O sea, si habéis estado enlazando archivos de Navisworks, habréis visto que, pues bueno, primero que la capacidad de consulta es limitada, O sea, esto es algo que se ve muy claro en cuanto uno se trae un archivo de Navis. después la gestión de la visibilidad lo mismo, o sea, tenemos muy pocas opciones para poder, digamos, hacer una gestión de los distintos tipos de elementos que tenemos y lo que quería mostrar que, bueno, en proyectos complejos pues es evidente enseguida, ¿no? Es que la renderización es inestable, ¿no? Y que las superficies pues muchas veces salen, bueno, ya no con facetados, sino con quiebros que en realidad no son reales, sino que es parte de cómo está procesando las superficies de mi, ¿vale? Entonces, yo por estas razones si tenemos alternativa y generalmente si estamos sacando un modelo de Navisworks vamos a tener posibilidad de sacar o bien un CAD o un IFC es una opción que desestimaría, ¿vale? O sea, no es, digamos, por lo menos desde mi punto de vista ni mucho menos la mejor, ¿no? Si tenemos otras posibilidades. Bien, digamos, la segunda alternativa de las más habituales sería utilizar modelos de WG, ¿vale? Que en este caso pues en WG normalmente pues nos van a venir los elementos sin información, ¿vale? o bueno, con una información muy limitada, ¿no? Además, pues como hemos estado comentando antes conviene hacer un preproceso para que las entidades que traigamos a Revit pues sea geometría que dé los menos problemas posibles, ¿vale? O sea, todo lo que sean, digamos, objetos inteligentes de CAD en general van a dar problemas dentro de Revit, ¿vale? Y nos van a causar un montón de dolores de cabeza. Luego ganamos en la gestión de visibilidad con respecto a Navis, ¿vale? Que al final es, bueno, podemos gestionar por capas como ya hemos comentado antes brevemente, pues si el archivo viene bien estructurado y tenemos, digamos, los elementos bien clasificados por capas, pues vamos a poder hacer una gestión de la visibilidad razonable, ¿no? Para poder coordinar y poder ver, poder contrastar que efectivamente pues existe un, o sea, que estamos haciendo un diseño coordinado con esas otras disciplinas que nos están entregando o que nos están enviando sus modelos en CAD, ¿no? Y bueno, y por otra parte, pues obviamente al tener la geometría, pues disponemos de esa referencia geométrica, ¿vale? Bueno, sobre este tema ya hablamos en otro webinar en detalle, ¿no? O sea, en relación a las particularidades que tiene el enlazar CAD 3D, tema de coordenadas en detalle, bueno, en la web tenéis también el post mítico de Sarai que yo creo que es de los posts más visitados de la historia de la web de Modelical sobre coordenadas compartidas y bueno, en el webinar hablamos también precisamente de las opciones y de las particularidades que tenemos que tener en cuenta cuando enlazamos los CAD 3D, ¿no? O sea, que al final, bueno, el sistema de referenciación pues es un poco particular en lo que se refiere a las elevaciones, ¿no? Se toma una referencia distinta. Bueno, eso está en Campus y bueno, muchos de vosotros que sois suscriptores pues tenéis acceso y podéis echarle un vistazo sobre todo para temas de coordenadas. Y bueno, por último pues tendríamos los IFC, ¿no? Y bueno, en general pues vamos a tener ya elementos con información, con información estructurada, ¿no? Que bueno, pues si digamos los equipos con los que estamos trabajando, que nos están entregando esos modelos tienen cierto orden, ¿no? Y los archivos están bien estructurados y los parámetros digamos que se han pactado bien o digamos se han establecido bien y demás, pues toda esa información digamos que la vamos a poder aprovechar, ¿vale? Porque los elementos que se van a generar cuando enlacemos un modelo IFC van a ser, bueno, va a estar dentro de los parámetros van a estar dentro de los elementos, ¿vale? Después la gestión de la visibilidad vamos a poder hacerla de la misma manera que hacíamos digamos con elementos de Revit, es decir, ya vamos a tener los elementos clasificados por categorías, aquí es muy importante el mapeado, ¿vale? Que luego veremos un poco digamos de lo que serían las clases de IFC a las categorías de Revit, ¿no? Entonces si por una parte las clases de IFC están bien definidas y después el mapeado está bien hecho pues vamos a tener digamos una capacidad digamos muy grande de realizar filtrados en términos de pues eso gestión de visibilidad plantillas y demás, ¿vale? También pues seguimos teniendo una geometría fiable como referencia, ¿no? A diferencia de lo que podríamos tener con el Navis importado y su inestabilidad y después que los tenemos elementos seleccionables y filtrables, ¿no? Precisamente porque tienen esas propiedades ¿vale? Bien, bueno, pues vistas estas tres opciones pues ya bueno, ya está claro, ¿no? O sea, ya la solución a todos nuestros problemas está claro que son IFC vamos a trabajar con IFC y todo irá bien, ¿no? Pues bueno, en la vida a veces parece que todo va a ir bien pero la realidad nos golpea, ¿no? O sea, es decir, pues la realidad puede materializarse como un vidrio durante un saqueo o como pequeños problemas, pequeños escollos que podemos encontrarnos a la hora de trabajar en este caso con IFC, ¿no? Entonces, bueno, queríamos comentar, de hecho, creo que ha salido por el chat, ¿no? el tema del Civil 3D, pues bueno, queríamos comentar algunas cosillas sobre los problemas que dan los IFCs exportados desde Civil 3D para traerlos a Revit. Bueno, pues hay una serie de cosas que no podemos tocar, digamos, pues cuando estamos importando IFCs no vamos a poder seleccionar, digamos, cuál es el modo de posicionamiento, es decir, así como los modelos de Revit podemos seleccionar si queremos origen-origen, centro-a-centro, coordenadas compartidas o alineando el project base point en las últimas versiones, pues esto no lo vamos a poder definir cuando importemos un IFC, ¿vale? Por otra parte, pues el posicionamiento, digamos, que lo hace alineando el origen interno de coordenadas de Revit, o sea, si que esto, bueno, daría para, de hecho, se explica en el post de Sarai, ¿vale? de las coordenadas, posiciona ese sistema de coordenadas interno, ¿vale? Con respecto a el origen, digamos, global que trae el IFC de Civil 3D, por lo tanto, digamos que después de importar parece que no hayamos, o sea, si lo habéis hecho alguna vez, cuando os traéis el IFC da la sensación de que no os habéis traído nada, pero la realidad es que se han importado los elementos tan sumamente lejos que ni siquiera, bueno, nos ha revichado un lío haciendo un zoom extensión, ¿no? O sea, directamente no puedes ni centrar la vista en los elementos que se han importado, ¿vale? Entonces, bueno, ¿qué podemos hacer frente a esta situación? Bueno, pues después de haberle dado algunas vueltas hemos llegado a la conclusión de que el problema, pues, digamos que se puede solucionar o se puede hacer, se puede hackear el IFC, digamos, si tocamos un poco las coordenadas con las que sale de Civil 3D, ¿vale? Y sobre todo, pues, las que son relativas al posicionamiento, ¿no? Que está definido en el campo IFC Building, ¿vale? El campo IFC Building, digamos que se define un sistema de coordenadas, ¿vale? Y ese sistema de coordenadas, si no tocamos nada cuando sale de Civil 3D, pues está orientado con el origen de coordenadas global, ¿no? Entonces está todo 0, 0 y, bueno, con las direcciones principales. De manera que cuando Revit lo importa, ¿vale? Lo que interpreta es que ese es el sistema de coordenadas y alinea el sistema de coordenadas global con el origen interno, por lo tanto, los elementos se van lejísimos, ¿vale? Entonces, bueno, una manera de solventar esto es hacer una transformación, ¿vale? Y modificar las propiedades de ese sistema de coordenadas que se le asigna a el IFC Building, ¿vale? Entonces, bueno, a grandes rasgos, digamos que si estos son los sistemas de coordenadas que tenemos, ¿vale? Es decir, el que veis en rojo sería el sistema de coordenadas interno de Revit, ¿vale? Que es, bueno, ahora ya en las últimas versiones se puede ver el origen interno y el ángulo de proyecto, ¿no? Que digamos que es visible, ¿no? Lo podemos consultar de manera sencilla desde el Project Base Point, ¿no? O sea, del punto base de proyecto, ¿vale? Entonces, digamos que estaríamos viendo ese origen, o sea, ese sistema de coordenadas interno en rojo y después en negro tendríamos el sistema de coordenadas globales, ¿vale? Entonces, lo que tenemos que hacer en este archivo es precisamente definir como origen de, como origen del IFC Cartesian Point que está definiendo el sistema de coordenadas, tenemos que definir las coordenadas del sistema de coordenadas global, ¿me veis, no? ¿Veis mi ratón? ¿Verdad? Sí. Sí, sí lo vemos. Vale. Este punto de aquí lo tenemos que definir con respecto al sistema de coordenadas interno. Entonces, si somos capaces de hacer esta transformación, ¿vale? Que esto, bueno, pues vendrá definido por el Sarvei Point, al fin y al cabo es una transformación del sistema de coordenadas, ¿vale? O sea, bueno, pues las matrices típicas con los senos y los cosenos, si os acordáis de cuando, de álgebra, Y estas cosas en primero o segundo de carrera hace muchísimo tiempo, pues, digamos, haciendo esa transformación y poniendo como origen en SIFC Cartesian Point las coordenadas de este punto en este expresadas en este sistema de coordenadas y, digamos, que poniendo la dirección principal de acuerdo con el giro que tiene el eje X con respecto a este sistema de coordenadas, ¿vale? Con eso, haciendo esas modificaciones que al fin y al cabo es lo que tenemos aquí, conseguimos que entre en las coordenadas buenas, ¿vale? Es decir, o en las coordenadas que queremos que entre, es decir, que al final lo que estamos haciendo es engañar a Revit, por así decirlo, modificando el sistema o el posicionamiento del IFC Axis Placement para que, digamos, tome ese punto de referencia a la hora de importar, ¿vale? Entonces, bueno, este truquillo, si lo queréis probar, estamos, bueno, hemos desarrollado un pequeño nodo de Dynamo, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, todavía no lo hemos incorporado a, todavía no lo hemos incorporado al package, ¿vale? Pero si estáis atentos a nuestras redes en cuanto lo tengamos, pues os lo haremos saber, ¿vale? O sea, en cuanto lo tengamos en el package, claro, en el package de Modelical. ¿Vale? Y bueno, yo os dejo con Javi que también quiere contaros otros traumas, ¿no? De IFC, ¿no? Esto es, pues, lo que os decía, terapia un poco de grupo y, bueno, pues, como vamos consiguiendo superar nuestras, pues, nuestras adicciones, ¿no? Al IFC. Sí, bueno, aquí intento daroslo muy masticadito para aquellos que os enfrentéis por primera vez a traeros un IFC, en este caso, pues, una estructura de tecla, traeroslo a Revit para conformar, pues, un archivo, digamos, nativo de Revit, ¿no? O sea, lo más estrictamente igual que estaba en tecla. Lo primero que quiero deciros es las dos opciones que hay para abrir un IFC en Revit y una es importar y otra es abrir, o sea, link y open. No hagáis open, no hagáis abrir. Abrir lo que va a hacer es que lleva muchísimo tiempo de lectura y generalmente y casi 100% de los casos llega sin los valores de los parámetros, como veis en la imagen de la derecha. Lo mejor es importarlo. Importarlo a la hora de insertarlo dentro de un archivo de Revit os genera un link que se llamará igual que SIFC.RVT que es el que marco ahí a la izquierda en el árbol de navegación abajo veis que ahí hay un link. De hecho, yo estoy tocando en ese pantallazo estoy tocando el link por eso sale como en gris pero veis que ahí están escritos los valores y en la imagen de la derecha no. ¿Podemos pasar? Vale, un poco lo que os contaba a la hora de traerte un IFC de todas formas tienes que configurar la configuración de importación de las categorías de IFC a Revit. Algo tan fácil como decir que los pilares IFC column sean structural column. Esto también digamos que ya se ha hecho en este caso en tecla en el que ellos tienen un BIM y lo van a exportar como IFC BIM y tú luego lo vas a incorporar como la categoría correspondiente en Revit. Está muy claro que una viga tiene que ser la categoría viga y no va a ser otra. Ahora veremos cosas voy a dar un par de pinceladas sobre ello que es lo que luego ocurre realmente porque no todo se puede mapear ahí es decir no todo cuando tú tienes la viga ¿cómo la vas a llamar? Según el IFC description según el IFC name según un parámetro que te haya dado aquel que lo haya modelado y quienes estén operando el modelo hayan convenido eso nos puede pasar bueno aquí a la derecha simplemente mostraros un pantallazo de eso que cuando os lo traéis es un link ahí lo tocáis y bueno se llama en este caso habíamos importado un IFC zip y ahí tenemos un modelo de Revit que se llama como ese IFC que nos hemos traído una vez hemos hecho esta operación cerramos ese archivo y abrimos ese ese que quedó vinculado creo que el siguiente ya bien una vez allí lo que tendríamos que hacer que es un bueno como bien decía Javi todo esto es un tema ¿no? y tenemos bastantes cosas publicadas para para que os podáis para que os podáis guiar tanto en nuestra web como como en campus y tengo que decirlo mucho de lo que tenemos en campus es para incluso nosotros mismos o sea que aprovecharlo porque es bien barato y y merece muchísimo la pena bueno simplemente quería contaros que os traéis ese IFC y adquirís unas coordenadas lo más fácil es adquirirlas de un archivo que ya tenéis controlado en esas coordenadas bueno por dar una pincelada clave como veis ahí en el cruce de rejillas podemos establecer que ese va a ser el punto ¿no? con sus seis decimales y luego la pregunta es ¿y dónde dejamos el pvp? pues si está con la chincheta puesto es como establecerlo donde uno quiera ¿no? como el que empezó a tomar el topógrafo que se posicionó ahí ¿no? con la estación total y desde allí marca las referencias ese punto no cambia por mucho que o sea nuestro punto del cruce de las dos grids no cambia y podemos cambiar la posición de ese hito ¿no? como ese mojón como ese objeto que posicionamos ahí ¿vale? siguiente si eso es o sea al fin y al cabo el project base point ¿no? punto base es una base replanteo ¿no? nos permite sacar replanteos parciales o sea que dependiendo del tipo de proyecto hay veces que pues viene definido y ya está y así digamos que podemos sacar el proyecto en ese sistema ¿no? vale como os contaba pues una de las primeras cosas que va a pasar cuando os traigáis un IFC es que todos los objetos tendrán un nombre de tipo y su familia se llamará igual o sea todo es una familia con un tipo una familia con un tipo y resulta que estas familias son familias de sistema y no están en nuestro árbol no podemos ir a ellas creo que bueno yo lo estoy viendo en pequeñito pero a veces pues el nombre que recibe ese tipo con los valores en sus parámetros de IFC pues pueden diferir puede no estar bien controlado por la exportación porque la exportación que alguien haga puede haberse recogido en un documento y decir no no yo te he mapeado las categorías ya pero ahora resulta que se llaman chapa o se llaman HB300 y resulta que bueno hay que matizar más ese ese elemento siguiente ahí algo se ha quedado ¿de la otra vez? a ver a ver un pelín atrás vale sí simplemente esto que se ha quedado ahí ¿sigue? porque vale aquí pues un poco lo que yo lo estoy viendo en chiquitito pero más o menos es lo que os acabo de contar por ejemplo unas conexiones ¿no? estas placas que hacen estas uniones pues dependiendo de cómo estén posicionadas alrededor del pilar pues recogían un nombre u otro y básicamente como veis ahí comparten un poco los mismos parámetros sin embargo el de la derecha se llama chapa y y el de la que es el IFC name y el otro es el IFC description entonces bueno pues ahí podéis ver cómo de repente pues ocurren esta serie de cosas lo he sintetizado mucho también he querido hacer una imagen de cómo viene de tecla porque viene incluso con sus mismos colores y lo hace muy legible a la hora de cuando alguien ha estado viendo el archivo en tecla y luego lo ve en Revit es muy agradable que es exactamente lo mismo la misma visualización no se poligona no hace líneas extra funciona bastante bien bueno ahí tenía una animación en la que hay bastante bastante incertidumbre a veces de bueno y este estará bien o estará mejor este bueno pues estas cosas hay que hay que controlarlas y y bueno pues como bien decía Javi pues al final cuando nos encontramos muchas veces con esto pues intentamos dar una solución que incluso podamos colgar como un nodo hoy por hoy nosotros siguiente hoy por hoy nosotros pues nada hacemos un poco con estas dos definiciones en la que alimentamos con la de arriba unos parámetros que hemos creado dentro del IFC para que nos dé la elevación absoluta de los extremos de las vigas y luego pues como veis abajo un pequeño ejemplito de 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 cómo coger columnas creo que no llego a verlo y darle el nombre en función a su IFC description a veces son parches pero pero realmente o vuelves a exportar eso desde el programa original en este caso tecla y buceas bien cómo darle a esa categoría el IFC description como name que no es fácil y menos cuando tú no haces la exportación pues simplemente con con un dominio básico de Dynamo pues podemos generar este este parche pues bueno esta ha sido la presentación digamos un poco lo que teníamos preparado nuestros pequeños traumitas y cosas que nos hemos ido encontrando y no sé si a ver si tenéis preguntas si van si han quedado por ahí alguna o van siendo respondidas preguntas ruegos cualquier apreciación o si queréis compartirnos vosotros otros trucos al final este tipo de trucos los consigues enfrentándote a ello y buscando una solución o sea que trucos hay infinitos entonces si queréis compartir cualquiera de ellos o lo que sea el chat ahora es vuestro y todo el mundo está mirándolo así que es el momento de lucirse preguntaba antes Javi Luis Medina si teníamos definido o conocíamos algún flujo de trabajo que sea útil para Infraworks bueno eso está Autodesk trabajando en ello quiero decir elevamos la pregunta a Autodesk no no o sea a ver a ver la versión 21 decían que o sea entiendo que Infraworks será para para la parte de estructuras entiendo es decir que al final pues tienes que al final te lo tienes que crear o no sé bueno tienes biblioteca pero los elementos si quieres hacer cosas particulares te las tienes que hacer con Inventor y después bueno en principio digamos que se puede importar a Revit vale lo que son las estructuras de Infraworks creo que es la 21 vale el tema es que lo que te llega en la 21 y en la 20 creo bueno habían mejorado cosas el tema es que lo que lo que te llega es geometría son direct shapes o sea si digamos la intención es continuar desarrollando el proyecto y cambiar cosas pues o sea es peleagudo o sea no vas a poder no vas a poder evitar los elementos que vienen de Infraworks vale o sea lo puedes tener como referencia simplemente como referencia de de modelado sí que sí que te lo puedes traer las estructuras y además directamente de Infraworks o sea de hecho bueno ya había se exporta un formato pero vamos es una opción que en general yo intento no utilizar ¿por qué? pues porque requiere más software digamos que no que no suele utilizar tanta gente ¿no? por una parte de Inventor para ser capaz de tener cosas suficientemente adaptadas como para hacer los diseños en Infraworks y después al final la interoperabilidad es un poco limitadita con Revit de momento ¿no? sí todo es cuestión de ver cómo va evolucionando y cómo se va desarrollando claro o sea si porque a ver el tema es que tú te curras o sea te curras un archivo de Inventor digamos las piezas super bien super paramétrico todo y bueno y haces tu prediseño digamos en Infraworks es un poco su ámbito de trabajo y claro después te plantas en Revit y tienes que rehacer bastante o sea tienes que rehacer el trabajo que lo que te llega de Revit a día de hoy son objetos tontos por así decirlo ¿no? son objetos no paramétricos bueno flujo de trabajo para Revit Zipe pues bueno IFC y Rezar básicamente o sea porque Zipe bueno a ver sí no sé Zipe además no tiene hasta donde yo sé no tiene API abierta todavía ni nada o sea que no se le puede incar el diente mucho a ver si ahora con la nueva versión que había sacado Zipe de arquitectura consiguen ponerse un poco las pilas en el IFC y entrar dentro del ciclo pero vamos sí o sea exacto sí si el IFC el IFC Star está pero bueno a ver respondo a Jonathan así a un voz la mejor forma de exportarlo es un IFC Zip porque te va a hacer que pese menos y lo lea mucho mejor Revit de todas formas hoy lo que hemos querido hacer hincapié es cómo traerlo no cómo sacarlo de tecla que también hay ahí un tema en cualquier programa sacar un IFC requiere un control ya sea en IFC XML IFC Zip IFC normal elevaciones IFC Site sí bien en tecla en tecla también bueno hay cosillas pasan cosas los parámetros el mapeo de los parámetros a ver que se puede hacer bien pero después si la cadena de texto es muy larga pues da problemas o sea cositas que pasan en cada programa sus particularidades los dejamos para que proceséis la información que os hemos soltado sí o no o que os olvidéis que posiblemente sea lo que hagamos nosotros así que nosotros veréis siempre también estaremos en campus que allí podéis poner comentarios y bueno ir siguiendo los distintos cursos mucho más exhaustivos de lo que aquí lo contamos exacto y en la web nos contactáis fácil o por linkedin vamos a día de hoy bastante sencillo que nos cacéis por el medio que queráis podéis elegir muchas gracias a vosotros por estar aquí y nada vamos cerrando ¿no? sí muchas gracias y nada que tengáis buen fin de nos vemos en la próxima hasta la próxima chao chicos adiós muchas gracias hasta luego